Luego de compartir su historia de vida en la amena charla con estudiantes y maestros que se dieron cita en el Museo de Modelo de Ciencias e Industria en Toluca este miércoles, José Hernández, el astronauta de origen mexicano, señaló que la educación invariablemente debe ser la apuesta para mejorar la realidad y alcanzar los sueños. Además, a unas horas de haberse aprobado por los legisladores la creación de la Agencia Espacial Mexicana, consideró que esta determinación será positiva para el país. Yo creo que es algo muy histórico para México, porque creo que va a ser algo muy bueno para México en el aspecto de que se van a crear oportunidades de empleo para personas preparadas. Apuntó también que a partir de ello se podría lograr que en algunos años México participe en la industria aeroespacial y a través de la investigación se generen creaciones importantes para la sociedad, sin esperar que acá se construyan naves espaciales, pero sí quizá plataformas de lanzamiento. No descartó volver a viajar al espacio, pero definió que su meta ahora es seguir motivando e inspirando a nuevas generaciones para que estudien y logren sus objetivos. Si hay posibilidad de ir al espacio de nuevo, aún no he decidido si subo a tomar ese paso. Yo mientras voy a seguir dando pláticas como las que di hoy para animar a nuestra juventud, porque mi pasión es la educación, es preparar a nuestros jóvenes para un mejor futuro, para un mejor México. Informo para Ultranoticias, Gerardo García.